¡Suscríbete al canal! No, miren, los moñitos rojos son para la protección y para el amor. Así que en esta situación, lo que yo estoy esperando es una llamadita, no sé, como que de alguien, ¿no? A ver si se le ocurre pues marcar el teléfono y pues... Por favor, ¿tú crees que por tus cojuros alguien te va a hablar por teléfono? Sí. No, niña, ¿saben qué? Yo creo que ya cada vez están peor. Tengo una idea. ¿Por qué no mejor hoy hacemos Día de Mujeres y nos vamos a emborrachar y lloramos por los malditos hombres que los odio? Lo siento, pero hoy no puedo. ¿Por qué? Porque estoy esperando a un chico. ¿Cómo? Pero si encuentro que viera lo vas a matar de un susto. ¡Ay, taca, taca! ¡Qué poca! ¿Con qué chico? A ver, cuéntame. Al amigo de Buker. Ayer me dijo que iba a venir a buscarme. Digo, no quedamos muy formal, pero me dijo que iba a venir a buscarme. ¿Y lo tengo que esperar a qué? No, pues eso es clásico. No va a venir. Así son los hombres. Te dicen una cosa, hacen otra y no sirven para nada. Ya lo sé. Por eso no tenemos que ir las tres a emborrachar. Ándele, vámonos. No, yo no puedo. Por favor. Yo me tengo que esperar a recibir una llamada. No puedo. May, no te van a hablar porque hagas conjuros. Ya tienes que entenderlo. Tus conjuros como que no han servido mucho últimamente, la verdad. Vas a ver que sí. No te va a hablar. O sea, entiéndelo. Los niños no hablan nomás porque una prenda velitas. ¿Bueno? Germán. Hola. ¿Cómo estás? Oye, la verdad es que no, no sabía que viniste a llamar. Yo no estaba esperando la llamada, ¿eh? Sí. Ay, no. Sí, sí, sí. Ah, estás aquí. Ah, aquí abajo. No, pero entonces yo, bueno, en unos minutitos yo estoy listísima. Tengo miedo de la bruja. Así se hace en realidad. Mugres, moñitos, ¿eh? Ay, no, qué miedo. Bueno, mejor tú y yo vámonos de emborrachar. Ándale, mira, nos vamos a la condesa y con Chela. Ani, y me encantaría. Pero no puedo. Tengo que esperar a este chico. ¿Qué no lo vas a ver? Tú sueñas con que lo vas a ver. Pero créeme que no porque tú quieras. Va a entrar ahorita y te va a decir, ya llegué, mi reina. O sea, no va a venir. Sí, sí, va. Ay, no, yo me muero. Ay, no, yo me muero. Me quiero ir de esta casa. Perdón por caerte así de sorpresa, pero la verdad es que te extrañaba demasiado. Necesitaba verte. Quiero hablar contigo. Quiero una segunda oportunidad. Pero es que, Axel, te recuerdo que tú me pediste un break. Soy un idiota, te extraño demasiado. Necesito que me hagas una segunda oportunidad. Vamos a hablarlo, ¿sí? No, pero si ahorita no es un buen momento para hablar. Vamos a sentarnos, vamos a hablar un momentito. No, ay, quiera. ¿Estás esperando a alguien? O es mi idea nada más. No, yo, yo, ¿quién? Es Dul, la que está esperando a alguien. Obviamente. Sí. Entonces, ¿vamos a sentarnos a hablar? No, es que no se puede. ¿Por qué no mejor hablamos otro día? Ah, ni porque mañana me tengo que ir a España a filmar otra película. Y lo que te tengo que decir es muy importante. Por favor, dame un chance de decirte. Llevo mucho tiempo queriéndotelo decir. Y creo que ya es el momento de... Ups. ¡Ani! Ya llegó el amigo de Dul. No, no, no. ¿Sabes qué? Quiero es Cris. Porque Cris me ha estado molestando todo el día, todo el día, todo el día. Y... ¿Por qué a lo mejor vamos a hablar al depo de los niños? No, vamos al lobby. No, no, no. El lobby está horrible. El lobby es espantoso. Todo el mundo se entera de todo. Vamos al depo de los niños. Pero por el elevador. ¡Ani! ¡Ani! ¡Princes! Digo, si somos bronca, nos vamos de aquí. Salimos a algún lado porque... No, 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 no te preocupes. Ya estoy tranquila. ¿Sí? Dime ahora sí. ¿Qué es lo que me querías decir? Bueno, no sé si sea el momento adecuado porque es algo muy importante. Dime. Lo he estado pensando mucho tiempo. No, 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 espérate. Es que se me olvidó mi celular. ¿A dónde? Allá abajo, en el depa. Y es bien importante porque ahí me hablan para todo lo del grupo y así no puedo... Pero mira, voy y así sirve que veo si ya llegó el galán de Dul. Y si ya llegó, entonces nosotros ya nos podemos ir a otro lado a platicar y todo, ¿va? Órale. ¿Sí? Espérame aquí, ¿ok? No me tardo. No me tardo, no me tardo. No me tardo, ven. Híjole, Tony, perdóname porque te hice esperar tanto, pero lo que pasa es que ya sabes cómo son los niños de mi grupo. Son súper intensos y se están en un relajo. No sé qué les pasa. Está bien, a mí no importa, hombre. Pero bueno, cuando me llamaste dijiste que íbamos a hablar y pues yo creo que ya es hora de darnos una segunda oportunidad, ¿no crees? Todo este tiempo que hemos estado separados, pues he pensado mucho en mí. Y pues eres la mujer de mi vida. Tengo algo muy importante que decir. Ay, Dios, ¿dónde he oído eso antes? Tranquila, niña, tranquila. Es que tengo que ir al depa de los niños. Híjole, es que no sé lo que pasó. Pero no me tardo, ahorita regreso. Es que dejaron un pastel en el horno. El depa de los niños. El pastel va a explotar. Yo tengo que estarlo checando cada rato. Ani, estamos hablando. Ani, estamos aquí hablando tranquilo. Ani. ¿Ya llegó el galán de Dul? No, no, ya. No, ya llegó. Está allá abajo en el depa. Pero lo que pasa es que, este, como ella no ha llegado, yo quise estar ahí, pues, viendo que no necesitará nada y así, porque pobrecito, está esperando horas. No, si quieres, vamos. No, 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 no. Que se espere. Que se espere. Al ratito yo voy a ver si necesita algo. Tú, tú, tranquilo. Mira, mejor yo creo que tú y yo tenemos que hablar porque tú quieres decirme algo. Sí, sí, sí. Entonces, dime, ¿qué es lo que? Bueno, que... que ya llevamos mucho tiempo juntos y creo que era momento... Ay, espérame. Tantito, tantito, Axel. No te, no te huevas. Espérame. ¿Qué haces aquí? Oye, necesito que te vayas. Antes de que empieces, este es mi departamento y no voy a dejar que nadie me corra. Pero yo tengo una cita, mano. Y no necesito que haya nadie aquí, ¿ok? ¡Nadie! Sí, basta ya. Vete, por favor. No, ¿por qué? Ve a comprarte algo y me lo enseñas después de mi casa. O sea, me estás diciendo que con uno de esos piensas que me vas a poder comprar. Sí. ¡Ay, ya! Ya está todo. Todo perfecto. Todo bajo control. Ahora, ¿sí? Te escucho. Es que ya no sé si es el momento y el lugar, pero... No, claro, claro. Creo que después de tanto tiempo que llevamos juntos... ¡Ay, mi cara! ¡Ay, me duele! ¡Ay, maldita alergia! Ya llegó Dul. Ya llegó Dul. ¡Llega! ¿Qué bueno? ¿Te estaban esperando? No, nosotros no, pero... ¿Tu galán sí? O... No, güey. Ya venía contigo. No, 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 pero el otro. El otro que... ¿Cuál otro? El otro. El amigo del otro. No, no. No, ¿cómo? ¿El otro? El que te está esperando hace horas allá abajo. Pobrecito. Y a ti también. Yo creo que deberían ir a hablar con él. Ah, ah, ok. Mi amigo, entonces... Bueno, voy abajo, entonces. Abajo. Subo. Hablen con él, por favor, porque el pobre ya está desesperado. ¿Y subo? Sí. ¿Otra vez? Sí. No, no, ahí te quedas. Ah, no, no, quedamos ahí. Ok. No, no, pero espérense, no nos quedan codongos, váyanse por acá, por las escaleras. Ándale. Que buena falta que les hace hacer ejercicio. Vámonos. ¿Cómo de que no? Ahí te quedas, Dul, porque el pobre muchacho está desesperado, ¿eh? Que no se mueva. Vámonos, ya, para practicar tranquilos en otro lugar. Aquí es una barra de locos. ¿Por qué? ¿Qué hace este güey aquí? Ese es tú, aquí. Esto tiene una explicación, por favor, por favor, tranquilos, no quiero... Axel, brother. ¡Qué milagro! ¿Cómo has estado, güey? ¿Cómo has estado? Nada, bien, bien, ¿tú? Mucho tiempo de no saber de ti. ¿Qué pasa, caray? ¿No te va bien? ¿Cómo vamos a verte, madre? Realmente, brother, qué milagro, ¿eh? Mucho tiempo de no verte. ¿Qué? Pues tú, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Son amigos? Lo conozco desde que éramos chavitititos, jugábamos juntos. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, tú, que la actuación vas muy bien. Ahí voy, ahí voy. Es que la verdad es que no veo muchas revistas de espectáculos, pero ya sabes. ¿Tú qué? ¿Te casaste, tienes hijos, te divorciaste? ¿Cómo que andas? Pues ando en esas, no me falta, ya sabes. Ah, ¿te cae? Formalizar. ¿Formalizar? Ajá. Pues en esas ando, pero se me desaparecen. No. No me digas que eres tú el que estaba escondido en el departamento de Dani Sí, pero ¿cómo sabes? Oye, digo, te conozco hace muchos años, Dani, yo sé que Dul es tu amiga, pero deberías de decirle la verdad. Están jugando contigo, maestra. ¿Qué tiene que ver Dul aquí? Pues antes de que tú llegaras había otro chavo ahí en ese departamento. Bueno, a ver, ¿a qué vienes tú? Yo. A que yo vine a ver a Dani. ¿Qué? Yo estuviste jugando con los dos. Nada más. No. No. Se los juro que no. Sí, nada más saliste con nosotros, nos diste alas. No, es que no. ¿Y qué querías? ¿Ver quién era mejor o qué? ¿O quién te convenía o qué? No, de veras, esa no era mi intención. Yo, ¿qué? Eres una ambiciosa. No, eres una manipuladora. ¿Y yo qué venía a proponerte matrimonio? Yo también. ¿Sabes qué, broder? Te la cedo. ¿Me la cedes? Yo qué voy a estar queriendo este bicho raro. ¡Oiganme los dos ya! ¡Se me callan! ¿Qué? ¿Qué estuvo bueno? ¿Qué? Yo no soy un objeto, ¿eh? Que no me van a andar a mí intercambiando así como así. ¿Qué es peor que eso? ¿Qué les pasa? ¿Qué creen que me iba a casar con ustedes, par de lucers? ¿Qué te sientes, niño? ¿Qué te sientes, hermano? Príncipe de México, ¿qué te pasa? Loser. Y tú no te veías, papá. ¿Qué vas a decir? Es como el cuno Becker de los Tores. ¡Vamos por las chelas, ¿no? ¡No, no! ¡Estás loca! ¡Pobre que estás loca! ¡Tú cállate, maldito traidor! ¡Maldito traidor! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡No estoy loca! ¡No! ¡Te lo regalo, te lo regalo! ¡Vámonos! ¡Túrpidos! ¡Sí, sí! ¡Besitos! ¡Maldito traidoros! ¡Maldito traidoros! ¡No te lo regalo! ¿Estás bien, güera? ¡Cállate, que todo es tu culpa! A ver, espérate, güera. Güera, ¿qué te pasa? Nada, déjame. ¿Qué traes? ¿Cómo que no traes nada? Ve cómo vienes. Déjame. Mandé al diablo a esos dos tarados porque yo no me voy a estar peleando con dos tarados, punto. O más bien ellos te mandaron a ti al diablo. A mí nadie me mandó al diablo. Yo los mandé al diablo y no te pongas de su lado porque yo no lastimé a nadie, ¿ok? A ver, espérate, espérate. ¿Quién está hablando de que lastimó a quién? Yo simplemente vengo aquí porque, pues, digo, te quiero ayudar nada más. Mira, te pido un favor, mano, no me ayudes. Porque aquí el último que sabe lo que es estar solo eres tú. El último que lo sabe. Como tú tienes a tu ruca esa que te truenan los deditos y ahí estás como idiota creyéndole todas sus mentiras. Javi. Porque todo lo que te dice son mentiras, ¿eh? Déjame te lo digo de una vez. Mira, yo ya corté con Fabiola. Conchito, conchito creyéndole. Ani, ya corté con Fabiola desde hace un chorro. ¿Qué? No es cierto, yo te vi hace rato. Hay parejas que se despiden bastante bien. ¿Neta? Mira, yo entiendo que ahorita tú estás pasando por todo lo de Tony y Axel y que está bastante complicado y la verdad no sé. yo me imagino que tú necesitas todo tu espacio para resolver tus cosas. Pero es que lo de Tony ya no sé. No te preocupes. Lo siento mucho. Lo siento. Perdóname. J, ya llegué muy tarde, ¿verdad? ¿Sabías que tronó con Fabiola? Uy, sí, pero desde hace años. ¿No volvieron? No, la cortó desde que ella le dijo que se acostó con su amigo.